Hola familia fantásticos y bienvenidos todos al canal. Si eres nueva por aquí te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Dulce y en esta ocasión les traigo esta idea de estos dos candelabros hechos con copas y un poquito de espejo. Así es que espero les guste, espero disfruten el video, no se olviden suscribirse y darle un like si les gusta. Bye, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!